Si empezamos a unlogo censal Nac Buenos dias Nac預備 nicely Siente rápido Sin punto de mis pensamientos Sin consentimiento Llegas con movimiento violento Pero con talento Con fundamento Con argumento Contigo aumento Y caliento tu alma Frente de mi asiento Como mi campamento Vienes de teenage Bajo tu aliento De la calle El pavimento Del asfalto Del cemento Me vigilas En caldas Te sacas Igual queridas Te atinas Tifadas hydadinas Cantiggas aspects Cuentilo Cuentido Cuentísimo тайgo Cuentilo Nuestro этим Si por el estreno contigo guerrero, centro feo, solo no creo y bloqueo Apareceo, feo, lo veo, yo no les creo Leo tu mirada por mis venas, tu voz que resuena Se almacena la condena y se encadena porque llena Eres mi motor, mi corrector de amor Mejor despertador, disparador y mutilador del opresor Eres el gigante por el que tú ya llegas a mi mente Sales de mi cora y lo destruyo, llamado mío Llenas el vacío, ninguno ha podido, te ansío Sonrío tú, mi río, te escalofío por la madrugada siempre Quiero saludarte, quiero acasarte, fíjate yo No quiero soltarte, ese lance que cuando llega me falta el tocarte Nuestro amor es un amor eterno que no se comparte Cuando llegas me llenas de paz, me llenas de luz Es como cuando oro y siento la presencia de Jesús Hace que flote, que flote, que al malote lo explote Que te note, que no me agote, hace que sea el azote Que tú eres, mi alma te prefiere, no hay quien te supere Tú eres, si la eres, si la eres, si la eres Tu miras, me das que contigo aprendí a rechazar Todo lo que absorba, aprendí que mucho hace que poco estorba Te dejo que mi mente se cubre, llevando la obra, dando la palabra Quiero fiebre, quitando al que sobra Tú subes y bajas toda mi mente, así que no le pare nunca lo que diga la gente Todo lo que me rodea tiene tu nombre Tú mi tigo, tú mi espacio, tú mi vida, tú mi hombre Estoy dispuesta a defenderte, haga vaya espada Porque pa' mí esta unión es única y está sagrada Sigo de frente, siempre juntos, vamos sin stop We'll not let go forever, let's go